Bueno, ya que hemos tocado el nombre de Marvel, te voy a hacer otra pregunta de rigor que tiene que ver con la animación y con Marvel. Y es toda la polémica que surgió, aunque parece que se han hecho últimamente cambios dentro de lo que es Marvel para solucionar esto. Y es que Marvel, independientemente del tema calidad de películas, guiones, etcétera, pero sí que últimamente se notaban bajones de calidad en la animación de productos de Marvel. Series, películas, sobre todo en tramos finales que les faltaban escenas que se notaban que estaban a medio acabar. Y claro, la gente se quejaba de los animadores y los animadores empezaron a poner el grito en el cielo diciendo que es que el problema no era de ellos, sino que el problema es que, estoy hablando de Marvel como puede hablar de Warner, es que las grandes empresas de Hollywood, sobre todo las que hacen este tipo de películas, tantos efectos digitales, están presionando demasiado a las empresas de animación. Llegando al punto de que, pues bueno, pues que estaban trabajando en condiciones y con tiempos totalmente loquísimos, haciendo horas extras a saco, no llegaban a los tiempos y que se estaban sobreexplotando a los trabajadores de este sector y que aún así no llegaban. Y parece que, pues bueno, intentándole ahora un poquito la imagen, en los últimos año y medio, dos años, también a raíz de la huelga que hubo de guionistas y demás, parece ser que, por lo menos por parte de Marvel, y también palabras de James Gunn de esta semana, que comentó que con DC, ¿no?, hasta que no esté el producto perfectamente acabado, no lo van a sacar y demás, parece que se está tomando un poquito esto en cuenta, ¿no?, y que se está considerando más a los creativos de darle el tiempo necesario para no llegar a estos límites que empezaban a ser un poquito ya críticos, ¿no?, de cómo has vido todo esto, ¿cómo lo valoras? La verdad que a veces me cuesta un poco darte una visión realista de todo esto, porque como tuvimos la pandemia por medio, y eso como que destruyó un poco el mundo, por así decirlo, se empezaron a cambiar, a mucha gente le iba muy mal, y en cambio a nivel, en el tema audiovisual y de videojuegos, fue una maravilla, le subió un montón, porque todo el mundo se había encerrado en casa, y para entretenerse, etc., la gente empezó a consumir mucho. Entonces, claro, estos crecimientos, si no hubiera ocurrido todo esto de lo del COVID, no hubieran existido. Entonces, eso te hace, es como que te genera dentro de la gente que mira temas de métricas, etc., eso te genera una alteración que, en fin, es un poco difícil ahora de cuantificar en qué afecta más, menos, porque al final no sabemos hasta qué punto es algo que se pueda llegar a repetir o no. Entonces, bueno, volviendo al tema, sí, lo que ocurrió es que el ritmo de... A ver, al final no hay tanta gente para hacer todo esto, y todos los estudios que hay a nivel mundial de postproducción, que es donde estaba todo este problema, se estuvieron quejando de eso, del poco tiempo que tenían para hacer todas estas producciones. Ya no estaban tanto hablando del sueldo que podían percibir o no, sino del poco tiempo que tenían y del burning al que estaban llevando todas estas compañías para que estas producciones se pudieran llevar a cabo. Entonces, claro, gente que tenía que trabajar de lunes a domingo, con luego todo esto lo que te conlleva, además de problemas de salud, es a nivel emocional. Gente que puede perder a su familia y todo por querer mantener su trabajo y el ritmo de trabajo que hay. Entonces, claro, al final, si no das tiempo a la gente a que haga las cosas, las cosas que se van a entregar no van a tener la calidad que uno espera. Por otro lado, vimos que todas estas compañías, no sé si era también, esto vendría de antes, pero en todo este tiempo que tuvimos con lo de la pandemia, el crecimiento, el boom de las plataformas digitales de consumo, etc., ha hecho que se incrementara de una manera exponencial todo este tema de producciones, etc., para hacer de manera simultánea y al final, pues, es lo que te digo, quizás es un buen lugar al que poder acudir, ¿no?, si alguien está buscando trabajo, ¿no?, especializarse en temas de postproducción, pues, para películas y series, porque es eso, es muy demandado ahora y... Sí, eso, que al final son ritmos tan tan frenéticos que... Pues que al final se han dado cuenta de que el resultado final no es lo suficientemente bueno y al final el cliente, el usuario final, pues, está viendo cosas que están peor hechas que antes. O sea, todos conocemos los casos, por ejemplo, de la serie de, pues, de She-Hulk, ¿no?, o la película esta de, pues, de DC, la de Flash, ¿no? La de Flash, sí. Que tiene, que, en fin, no tiene los niveles de calidad en, pues, en animación y en postproducción propios de, pues, de series y de películas de este calibre. De hecho, estuve leyendo que, bueno, sabes que, como la gente hablaba de esto mucho, pues, que en algunos foros y había gente que decía que, en realidad, no era tanto problema de las productoras, sino que también eran culpa de los estudios, al fin y al cabo, porque aquí van las productoras Marvel, qué mala es, o Warner, qué mala es, ¿no? Pero dicen, bueno, esto al final la empresa saca un proyecto, ¿no?, como a concurso para que las empresas pujen con él y al final la empresa es la que dice yo te pago tanto por hacer de esta escena, yo te pago tanto por hacerte esta otra. Claro, si tú sabes que en ese tiempo no vas a poder hacer esas escenas y por ese costo no va a darte para el personal, igual las propias empresas que están pujando por esos productos en esos tiempos que se está pidiendo son las que no deberían pujar tan bajo si saben que luego no van a poder dar la calidad que se espera de ellas, ¿no? Es como cuando vas a la lonja, ¿no? Esto lo saco para que alguien lo compre y dices, bueno, si tú sabes que no vas a poder entregar esto a tiempo y que vas a tener que sobreexplotar a tus trabajadores, pues no pidas tan poco, ¿no? Sí, eso también está. Y, de hecho, en la India, donde está la gran mayoría de los estudios de postproducción para películas en la India, hay mucho ahí en la India. A ver, hay muchos otros lugares. Yo, por ejemplo, sí que me he encontrado en algunas situaciones, ¿no? Con algunos estudios de otros países que lo que hacen es que tienen el precio muy por lo bajo para atraer al estudio que está buscando alguien externo, de Invira, vale, pero con él me sale más barato. Y esto nos enlaza con lo que te he dicho, pues, al inicio. El estudio este, pues, de Madrid donde yo trabajaba, el de Spa, que es lo que decía, es que lo que nosotros, pues, ofrecemos es que el cliente que vaya a pagar por lo que, pues, por nosotros sabe que se va a encontrar este nivel de calidad. No podemos hacer algo que esté por debajo. Y por eso eran tan, tan exigentes dentro. Porque esa persona que dice, vale, mira, yo puedo señalizar todas estas escenas, pero estas escenas que son realmente importantes solamente van a ir a este estudio porque me garantizan este nivel de calidad. Y, al final, tú, pues, en una producción no trabajas con un solo estudio, trabajas con muchos. Entonces, ahí, por un lado, tenemos el tema de los estudios que ya han tirado precios para llevarse ese trabajo consigo y que, a lo mejor, no tengan a la gente con la suficiente calidad para poder llegar a esos niveles. Y luego, por otro lado, las grandes productoras que prefieren, por el hecho de ahorrarse dinero, no mirar tanto a la calidad. Porque sí es cierto que tú puedes mandar X escenas que, a lo mejor, no son tan tan importantes a otros estudios que te pueden salir baratos. Los que intuyes, que a lo mejor no es así siempre, que te pueden ofrecer menos calidad. Pero guardate las espaldas de cara a decir, vale, pero esto, esto, esto y esto lo necesito con este. Y eso me va a valer tanto. Porque yo sí que me he encontrado con estudios de algunos países de Asia que, de verdad, es que te tiraban el precio de una manera que ya llegabas a preguntar a la gente que le vas a pagar. Porque es que era increíble, ¿sabes? Y eso, al final, es con lo que tenemos que competir. O sea, nos estamos quejando mucho del tema de lo del peligro de la IA y demás, pero es que el primer problema fue la globalización. Porque, claro, de repente empezaste a tener que... Pues tu competencia ya no era el animador de al lado, o el del estudio de al lado de la misma ciudad en tu país. No, no, son estudios inmensos en otros países que están haciendo el trabajo por menos dinero que tú, ya no porque sean más baratos, sino porque la moneda y la calidad de vida, digamos, el nivel de vida se vive de otra manera, con otro... Exacto.